Ya está Roberto López, analista de inteligencia. Nos trae un tema interesante. Las indiscreciones vulneran tu seguridad personal. ¿De qué tipo de indiscreciones hablamos, Roberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cintia, Daniela, todos los comaleros y comaleras que nos están escuchando esta tarde de miércoles. Pues mira, cuando somos niños, hay una etapa de nuestra vida en la que somos indiscretos. Se puede decir que es algo normal, ¿no? Porque estamos... Y preguntones también. Sí, preguntones. Estamos formando lo que es nuestra conciencia, nuestra personalidad. Yo creo que para quienes tienen hijos, pues alguna ocasión les ha tocado que su hijo o su hija le diga, ay, mira el señor ese que gordo está, o mira, lo digan en voz alta, ¿no? O sea, causa vergüenza, pero es un proceso natural en nuestra infancia, ¿no? Vamos desarrollando, pues, habilidades. Yo la tenía muy desarrollada esa habilidad, fíjate. Pues a mí como que se me quedó, yo creo, muy impropia. Después se hizo vocación eso de ser indiscreto. Pero mira, a lo que vamos es que en ciertas ocasiones somos descuidados, indiscretos con algunas situaciones, cosas que escuchamos, cosas que vemos, ¿no? Hay personas que tienen muy buena capacidad para ser prudentes, pero hay quienes no. Entonces, estas situaciones nos pueden llegar a ver a esta vulnerabilidad, nuestra vida diaria, nuestra actividad, nuestra seguridad. Una de estas indiscreciones se dan mucho en las redes, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que publican una vida de lujos, que tal vez tengan, tal vez no tengan, ¿no? Y a lo que voy es que este tipo de situaciones, pues, si bien hay personas que critican, hay personas que no las critican, lamentablemente son cuestiones que se hacen públicas y llegan ahora sí a los ojos, a las manos de las personas que se dedican a delinquir. Eso es por una parte. Y te voy a interrumpir, Roberto, porque como que la misión ahí de las redes sociales y más ahora de estas redes nuevas como Instagram y demás, pues ni tan nuevas, no me van a decir, pero así como que todo es aspiracional, ¿no? Como que tengo esto, voy a esto, hago esto, como que, pues ese es el fin, ¿no? Prácticamente. Sí, prácticamente. Y te digo, hay cuestiones que se critican, otras que no, ya acaban en cada quien. Pero a lo que voy es en que en estas situaciones consciente o inconscientemente descuidamos lo que es nuestra seguridad personal, que incluso estas son situaciones en las que se pueden llegar a convertir en chisme, en mitote. ¿Por qué? Porque se exageran o se alteran estas situaciones. Y pues ahorita viendo el escrutinio en las redes sociales, pues ya traspasa hasta lo público y lo personal, ¿no? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Está el caso de Madeleine Westerhaus. Ella era secretaria de Donald Trump en el año 2019. Esta chiquera era prácticamente la asistente personal de Donald Trump cuando él todavía era presidente. Y ella fue despedida de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque cometió una indiscreción en una cena. En una cena con amigos, que esa información se filtró hasta los medios. En esta cena, ella fue al calor de la plática y de todo, pues empezó a dar detalles de lo que es la vida personal de los Trump, de la relación entre él con sus hijos, con sus colegas. Y esta situación, esta indiscreción, pues llega a oídos de lo que es el presidente de Donald Trump. Y la chica es despedida, Madeleine Westerhaus. Y esta situación, su historia, ahora sí que lo que ella vivió a raíz de esta indiscreción en su trabajo, y no era cualquier trabajo, lo platica en un libro que ella escribe que se llama Off the Record, en la que habla acerca de esta situación, cómo es que una indiscreción la llevó a perder el trabajo, pero también le trajo enseñanzas. Sí, Roberto, pero la indiscreción la hizo en redes sociales, o la hizo pública, o fue solo comentarios, y cómo fue su indiscreción. Mira, el libro narra, ella narra en el libro que ella está en una cena, en una cena con algunos colaboradores de la Casa Blanca, y las pláticas que ella tuvo ahí en su lugar, pues trascendieron de esa mesa, esa indiscreción que ella tuvo, trascendió de esa mesa, y llega a la prensa, y es cuando sale de manera pública, llega también pues a... Y quizá ella se sintió ahí en la confianza, como que no iba a salir de ahí, pero pues... Pero es que siempre ocurren ese tipo de confianza, no, Roberto, nomás para así aterrizar aquí en Sonora un poquito de indiscreciones, que se me vinieron a la mente ahorita un par, fíjate. No sé si te acuerdas aquel caso del muchacho este, que se estaba ventilando el calor con unos billetes, que no eran ni tanto, pues no, que a lo mejor ahorita, porque sí son muchos, serían unos seis, siete mil pesos en billetes de quinientos, ¿te acuerdas, Roberto? Y que se abanicaba, y que él lo había pasado en un grupo de amigos, pues... Ajá, sí, claro, y este tipo de situaciones, pues llegó también a la opinión pública con las críticas severas en contra de esa administración en general, por el dispenso que se hacía de dinero, por las cuestiones de este, todas las acusaciones de... ¿Cómo se llama? Y ahí también, ¿qué gachos los amigos? Digo, porque pues a veces uno tiene grupos de mucha confianza, que hace uno ahí, pues no... Algo, sí. Pero a mí, es como si tú ventilaras cuando yo grabo, cuando van a... Sí, lo que haces en tu grupo de amigos o yo lo que hago en mi grupo de amigos, ¿me imaginas? Cuando grabas lo de la quiniela. Ah, ok, ok, ok. Como si tú lo subieras, pues si yo me suelto diciendo de todo, ¿no? Sí, 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 no, pero no es el caso, pues. Pero puede pasar, pues. me vino a la mente otro, ¿te acuerdas aquella foto? Difundieron una vez una foto, que no me acuerdo si era el Maloro y Humberto Robles, que salían abrazados. Ah, sí, sí, sí. Y que decía que le habían posado la foto, pues, pero tú le veías la foto y hasta decía, ah, caray, ¿no? Como que andaban hasta la madre, sí. Sí, pero algo que se veía o estaba hecho, o se había pasado y se filtró también. Ese tipo de indiscreciones siempre hay que cuidarlo, sobre todo en la política y en esto que andamos nosotros, ¿no, Roberto? Claro, así es. Y como vemos, pues, en el caso de aquel joven en el gobierno, este padrecito, pues, lo llevó a renunciar al puesto. Está, por ejemplo, el año pasado con la diputada de Morena, con la senadora de Morena, María Mercedes González, que en una supuesta confusión ella tuvo, durante la transmisión de una de las sesiones de la Cámara, que ella dijo que al presidente le interesaban mucho las elecciones en Jalisco y en Nuevo León. Sí. O sea, y a la postre, pues, vemos que Nuevo León lo ganó este, ¿cómo se llama? Movimiento Ciudadano, pues, en Jalisco lo mantuvo también este Movimiento Ciudadano. O sea, vemos cómo estas indiscreciones pueden ser en el ámbito político, este, empresarial también, pues, son capitalizadas por los adversarios, por los contrarios, este, al grupo, al grupo de poder que busque esas posiciones. Sí, y máxime las personas, pues, que andan en política más, se tienen que cuidar, y todos quienes son figura pública, ¿no? Sí, exacto. Este, incluso, pues, este, por esta misma razón, este, hay empresas, hay, este, organismos, pues, que te hacen firmar este, un de, ¿cómo se dice? Cartas responsivas, o, o, este, o, ¿cómo se dice? O las políticas de, de discreción, que no vas a andar, sí, de que no vas a estar divulgando esta información, no la vas a estar publicando, ¿no? O sea, este, cuidando precisamente eso, la, el uso que le da, de que tú como empleado de alguna dependencia, o de alguna empresa, pues, te das en tus, la imagen que das en tus redes sociales, ¿no? con el objetivo de detener este tipo de situaciones y evitar, ¿no? Sobre todo, pues, este tipo de situaciones, ¿no? Que ahí también, pues, que cabe, este, se ve la pericia, ¿no? De los, de los grupos, de los equipos de comunicación, este, institucional, para atajar ese tipo de, de problemas, ¿cómo es que lo, lo van a atajar? ¿Cómo es que lo van a, este, contrarrestar sus, sus efectos, ¿no? Y en la vida personal, pues, también debe, este, es una invitación, pues, a hacer, este, conciencia de que tenemos, este, una vida personal en la que alguna institución, pues, también nos puede llevar, incluso a perder nuestro trabajo, este, a generar una mala imagen, este, hacia, hacia nuestra familia, hacia nuestros compañeros, hacia nuestros amigos, ¿Cómo, cómo ha habido cosas igual, y ahorita también, ahorita ya con este comentario, último que decías, muchas cosas que uno considera, que a lo mejor no son, lo suficientemente trascendentes, no sé, me viene a la mente, por ejemplo, el recuerdo de algún médico, que sube, alguna situación, que ocurre, en un quirófano, alguna fotografía, y que terminan despedidos, por situaciones que, pues, que parecieran efímeras, pero que, que se van a redes sociales, y ahí se hace grande el burlote, ¿no? Así es, o sea, es que todo se hace grande, en redes sociales, ¿no? Todo se hace grande, este, y este, y pues también, en ocasiones, se, se mal, malinterpreta, ¿no? Sobre todo, cuando uno, este, una persona, no tiene la habilidad de comunicar, lo que está haciendo, ¿no? Claro. Muy bien, por acá, nos comenta, José Óscar Camucano, estaba a punto de opinar, algo sobre la futura cónsul, pero eso de que las indiscreciones pueden ser peligrosas, creo que calladito, me veo más bonito, dice. Víctor Corral, nos dice por acá, con el mismo presidente del INE, también. ¿Qué hizo el del INE? ¿Qué hizo el del INE? Estaba en plática, nos desfiltró de él. Sí, fue cuando, cuando criticó a, si mal no recuerdo, era este, a algunos grupos indígenas, ¿no? Ah, sí, ya me acordé, ya me acordé. Sí, si mal no recuerdo, ¿no? Este, y sobre todo, pues, este, si nos damos, este, cuenta en, en los funcionarios públicos de alto nivel, por ejemplo, en el, este, en el señor Córdoba, en el presidente del, del del INE, O sea, cómo ellos también son objeto de, esta llamada que se sintró, pues, es hasta espionaje, ¿no? Sí. Así que, eso es, es una cuestión muy, muy diferente a lo que es la, la inteligencia, que después podemos hablar acerca de lo que es la, la inteligencia y el espionaje, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Este, pero vemos cómo estas, estas situaciones, pues, salen, este, salen a reducir, a reducir, este, de manera pública para golpear la imagen de, ya sea de, de un funcionario público, de un artista, de un investigador prestigiado, este, incluso, pues, en la, en la misma familia se da. Y en ese, y en ese tipo de esferas, ya a esos niveles, uno debe ser discreto hasta en lo privado, ¿no? Sí, claro, 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 y sobre todo es, es una, una recomendación a, a las personas que trabajan alrededor de, de este, de estos personajes, ¿no? O sea, a mantener la, la, la discreción, a mantener, este, la integridad también como, como personas. Sí, cuando uno va a trabajar con alguien en un área de comunicación, por alguna campaña, alguna institución y algo, pues, las primeras preguntas que se le hacen a él o la persona con la que vayas a trabajar es, si no anda envuelto en algún asunto que pudiera pues salir a relucir, no sé, algún hijo no reconocido, algún terreno que se hizo de manera inapropiada, algún adeudo, alguna bronca familiar ahí, siempre se tienen que tomar en cuenta todas esas cosas para estar prevenidos de lo que pueda venir, ¿no? Así es, y, y lo, y lo, y lo ejemplificas muy, muy bien, Cintia, es, pues, parte, ¿no?, de ese proceso de, de analizar al, al, al personaje, ¿no?, para detectar también las vulnerabilidades que pueda tener como persona y que le afecten también como, este, como una figura pública. Muy bien, pues, como siempre, interesante platicar contigo, Roberto López, analista de inteligencia.